Acá va a ser la... Acávesela, minga. Céline John. ¡Eso, chingado! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ocho! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Hijo de la chica! ¿Cómo te llamas? César. César, ¿de dónde vienes? De Baca. Eso. ¿De la mera capitán? No, el de Grutos de... ¿Cómo se llama tu pueblo? Cuilapan de Guerrero. Eso. De allá mero, de Cuilapan. ¿Cómo te llamas? En este de Buenavista, yo soy Hugo, compadre. Eso, Alberto de Dios. ¿De Buenavista? Yo soy yo. Ay, trae la NK también, ¿eh? ¿Dónde están tus compañeros? Véngase, véngase, compadre. Se van a participar. Es que no dijiste fotitos. Ah, son fotitos. Les gusta machacar los frijoles con los codos. ¿Cómo te llamas, minga? Wendy. ¿De dónde vienes? Del estado de México. Ay, chilana. ¡Qué al chiflido de los caballeros! Para que veas cómo los cargas a las bolas de baboso. Venga, ay, Wendy. ¿Qué es eso? Es una muñequita. Ah, pensé que era una guerrera del Zodiaco. Hola, chiflido. No, te vean, ¿no? Tenemos uno del Distrito Federal de la Ciudad de México. Tenemos uno de Yosoyúa. Yosoyúa. Uno de allá de... De Oaxaca, de Cuilapa. Y dos de Juslahuaca. Vamos a ver, otro... Otro participante más si quiera entrarle. ¡Bájate! ¡Otro! Venga, por el sombrero, véngase. ¡Bájate! Venga, hombre. Arrancarse a su pueblo. Y es un pueblo y se va a arrajar como... Véngase. Véngase, camarito. Véngase. Véngase. Yo lo voy a traer de la mano. Véngase. Pásale. Ándale, gordo. Véngase. Se hace el difícil este juego. Y se le cayó. Eso, acá viene. Acá viene el último partido. ¡Ah! Llegó otra damita. ¡Eso! Vente pa' acá. Vamos a ver. ¿Cómo te llaman, Mija? ¿Cómo? Suri. Suri. ¿De dónde vienes? De Juslahuaca. ¿Cómo te llamas? De Juslahuaca. De Juslahuaca. De Juslahuaca. De Juslahuaca. De Juslahuaca. No le entendí que de Juslahuaca. ¿No será de la Juslahuaca? ¿No será de la Juslahuaca? Porque tiene una carita así de Mickey Mouse. ¿De dónde vienes, vieja? ¿Cómo te llamas? Saliendo el sol. ¿Eres de aquí, Mero? De San Juan, Mixtepec, ¿verdad? ¿Parece? Sí. Me gusta tu barba. ¿Cómo te llamas? Síguele, síguele. Síguele, síguele. Por Dios, cuando tenga un hijo así, mátenlo. A ver, tenemos a mi copa de acá a este lado. Dos amitas y cinco caballeros. Vamos a darle oportunidad. Nos vamos a ir uno y uno. Empezamos con el de Juslahuaca. Los demás participantes, vénganse de acá a este lado. Vénganse de acá a este lado, vénganse de acá a este lado. Empezamos con... Orlando. La dinámica consiste en que... Por ahí, son un, dos, cuatro, seis, siete. Por ahí, Precii, si me pueden pasar siete cervecitas. Siete cervecitas. Por ahí, si nos puedes pasar, ¿cómo te llamas? Vágame el paro por acá a este lado. Siete cervecitas, ¿no? De esas aguitas amargas. No toman agua, pues, yo, oficina. ¿A dónde vas tú? De la dinámica, a ver. Este, va a estar fuerte. A ver, ya están haciendo cervecitas. A no pepies en día, güey. Quinientos barros, güey. No, siete. Y guardan los otros ahí, para el siguiente concurso. A ver. Y cuatro naves, el otro. A ver, camarito, vengas a ver qué es el lado. Yo te digo que sí, tomas una chela, ¿verdad? Aunque sea una. Aunque sea una, hombre. ¿Eres hermano? ¿Eres hermano de alguna religión cristiana? ¿Y qué chingados haces aquí en Caribeo? A ver. Vengas, camarito. Una nada más, una. Va a pasar, pero es que es que le vengas. Bueno, que venga tu representante y tú te sales. Sí, a ver. Bueno, pues, se sale. Salte, pues. Pero salte, pues. Salte. Eso, vengas a tu representante. Compadrito. Sí, tú fórmate acá. Ahorita. Con calma. Ahorita, ahorita, al rato. Al rato. A ver, compadrito. La dinámica consiste, usted parece más allá. Y chequen los emociones que van a hacer, ¿eh? Cuando yo diga a la cuenta de tres, usted va a destapar su chela y se la va a echar hasta el fondo. Va a correr. Sí. Permítame, compadre. ¿Qué pasó? ¡Ay, amigas! Sí. Mira, no te digas. En vez de tomar ácido cólico, tomó ácido muriábrico, su mamá. A ver. Cuando yo cuente a tres. Fármese, fármese, compadre. Ahorita va usted. No importa. Así me caraspe. A ver, cuando yo diga a tres, usted se la va a echar hasta el fondo, va a venir corriendo. Y se va a venir a darle las más vueltas que puedas a la botella sin levantarla y despegarla del suelo. ¿Sí? Checamos. Órale, pues, sale. Chequen los demás lo que van a hacer. ¿Sí? No, las vueltas que usted pueda darle y regresa corriendo a su lugar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Épale! Policía. 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 ¿Presi? ¿La poli? ¿Se llevó el CIS? ¿Se llevó el CIS? ¿Y ese aquí? Ey, compadrito, traiga las chelas. Ya está grabada en cámaras, ¿eh? ¿Eres poli? ¿Allá la chela? ¿Se llevaron el CIS? ¿Se lo llevaron? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿No hay? ¿Y cómo le hacemos? Hijo de la mañana, prensa. ¿Manden los otros CIS? No, pero no se vale, ¿eh? El otro que haga así, le vamos a dar pampa a todos. ¿Echame la promedad que se equipa? Sí, pues, debe, los de vigilancia. Para el otro, ojo, ¿eh? Otro que haga así, le vamos a dar pampa loca a todos. Todos. Y yo con el micrófono todavía. ¡Ah! ¿Me vas a contar? Eso, eso. Póngalo ahí, compadrito. No voy a hacer lo mismo, porque voy a ser el primero que le va a dar pampa, ¿eh? ¿Le contamos? Sí, van a dar las mandas que puedas hacer, las más que des, y vas a regresar corriendo a tu lugar. Cuando yo te diga, regresa a tu lugar, órale. ¡Contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta el fondo, viejo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Acábesela! ¡No dejen nada! ¡No dejen nada, compadrito! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Aplásela con la mano cuando ya se la termine! ¡Eso! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Y rápido, rápido! ¡Sin despegar la botella! ¡Una! ¡Dos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Tres! ¡Más rápido, sin despegar la botella! ¡Cuatro! ¡Hijo del agua! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Maldita drogas! ¡Échate cinco vueltas! ¡A ver, te diste cuatro vueltas! ¡Échate cinco vueltas! ¡Si las mujeres te chingan ahorita este todo! ¡A ver, que venga el siguiente! ¡Venga ese camparento, bastón! ¡Va él y después va Wendy! ¡Agarra tu chela! ¡Otro también que no toma! ¡A qué chingote mente fue! ¡No, capaz se lleva la cerveza! ¡No! ¡Chígatela! ¡Chígatela! ¡Rápido! ¡¿Quién te pega?! ¡A ver! ¡Otro que quiera pasar! ¡Otro valiente que quiera pasar! ¡A representación de este! ¡Hijo de Jehová! ¡Sí! ¡A ver, otro participante! ¡Sí! ¡Para que vean que dos bandas! ¡Eso, compadrito! ¡A ver, véngase! ¡Hasta tierra agarró y la mamá! ¡Ven, eso para acá! ¡Ven, eso para acá! ¡Y, cha! ¡Eh! ¡Mamacita linda! ¡Ah, tirá! ¡Ah, tirá! ¡Este no quiere un internado! ¡No, este amigo ya quiere un psiquiatra! ¡Vígase para acá, compadre! ¡Sí! ¡Aca estoy yo! ¡Aca, compadre! ¡Viva! ¡Te voy a usar la axila para que sigas el tujo! ¡Víjate para acá! ¡Se va a chingar la chela! ¡Cuando encuentre yo tres, eh! ¡No, la chela! ¿Quieres montar toro? ¡Saltes, pues! ¡Ahorita montas toro! ¡Saltes! ¡Ahorita, pues! ¡Saltes! ¡Saltes! ¡Eso, chico! ¡Venganse para acá, miren! ¡Venganse! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le echaste el ojo al six, verdad! ¡Venganse como el otro! ¡No! ¡Sálgase tantito para allá afuera! ¡Sálgase allá para allá afuera! ¡Sálgase! ¡Vente! ¿Cómo se le dice para afuera? ¡No, yo! ¡Chisba a Kitsukajira! ¡Ah, eso, eso! ¡Es que yo como hablo inglés, yo no hablo de inglés! ¡Oh, ¿qué es inglés? ¡Ahora, vengase, compañero! ¡Vengase, mi modo! ¡Eh, eh, Wendy! ¡Chalo! ¿Quién es tú, Wendy? ¡Chalo! ¡Eso, viene Wendy! ¡Chalo! ¡Vente para acá, Wendy! ¡Chalo! Esto está para ganar dinero, es un lujo. ¡Eso, Wendy! A la cuenta de tres, Wendy, la destapas y te la chingas, ¿eh? Y la que el que dé más vueltas, lo será el ganador. ¿Sí? Le contamos, una, dos, tres, fondo, 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 wendy, fondo, wendy, fondo. Acábate la mija. Acábase la mija. Celine Jones. ¡Eso, chingado! ¡Órale, córale! Y sin despegar la botella. Aquí viene la chaparrita y le va a dar vueltas, 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 vueltas. ¡Una! ¡Vuelta! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Dos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Tres! ¡Rápido, más rápido, más rápido, mija! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Más rápido, mija! ¡Más rápido, siete! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ocho! ¡Más rápido, córrela a tu lugar! ¡Córrela, hijo de la chingada! ¡Híjase! ¡Uy! ¡Híjase! Acompáñale, compañero. ¡Híjase! ¡Híjase! ¿Cuántas vueltas se dio? ¡Ocho! ¡Híjase! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Ay, Wendy! ¡Azotoro, a res! ¡Así también! ¡Estás tú! ¿Cómo te llamas? ¡Melvin! ¡No! ¡Melvin! 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 ¡Cuántos años tienes? ¡15 años! ¡Ya tienes peluche en el tablero! ¡Ah, bueno! ¡Ya puedes tomarte una chela! ¡Nos pega una, compañero! ¡Y cuando cuente atrás! ¡Ya viste lo que están haciendo los demás, eh! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Fondo, amigo! ¡Dale fondo, 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 fondo! ¡Chígan! ¡Tela toda! ¡Y te viene rápido la botella! ¡Toda, eh! ¡No hay que dejar nada! ¡Toda, toda, toda! ¡Ay, Wendy! ¡Viniste con tu pantalón de garza! ¡Ahorita vas a regresar como Sanate! ¡Negra! ¡Sale, compañero! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Y ahora vamos acá, a este lado! ¡Córrele, Nico! ¡Córrele! ¡Rápido, más rápido! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Una! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Dos! ¡Rápido, amigo! ¡Rápido, tres! ¡Más rápido, más rápido! ¡Cuatro! ¡Más rápido, más rápido! ¡Cinco! ¡Rápido, rápido! ¡Seis! ¡Más rápido, más rápido! ¡Siete! ¡Rápido, más rápido, mijo! ¡Ocho! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Correle a tu lugar! ¡Corre, corre, corre! déjelo, déjelo solo, déjelo solo, déjelo que corra solo, a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar. Hijo la mañana, estos no crean que cayó por las vueltas, se cayó de hambre, a ver, a ver, vengase, otro caballero, vente tú, vengase, compadito, el mamado, pero no mamado de músculo, mamado del pescuezo. Chalo, 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 eso, haga cuenta de tres, no lo destapo cuando cuente tres, sí, el otro dio nueve, no, se emparecaron con ocho porque ya en la nueve ya íbamos enterrando los cinco ya. Vámonos, levantamos, a la hora, a la hora, a la hora, si, a la tres, toma, levadito, fondo, 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 viejo, fondo, viejo. Los de acá, hay que recorrerse tantito para que vea el presidente, hay que recorrerse otro cuadro más para acá. Fondo, 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 ahora sí, córrrale, compadrito, córrrale, 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 rápido, la vuelta más rápido. Rápido, rápido Una Más rápido, más rápido Dos, ay Dios Voy a traer la muerte, está lindo Más rápido viejo Tres, rápido Cuatro, andas tú yendo Mira, más rápido Cinco, siéntala a la botella Pégala Seis, pégala al suelo, no lo despegues Más rápido, más rápido Siete, rápido Rápido, córna a tu lugar, córna a tu lugar Córrele a tu lugar Córrele a tu lugar Córrele, 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 córrele Qué macita linda Este me lo voy a llevar Un mes a la costa Puro caldo y cuatete le voy a dar Pobre de la mujer Cuando llegue bien reforzado Anda con el foco bien Con tres pilas de la trato A ver, vengase, amiga Ahora vas tú ¿Cómo piensas que te llaman? Suri El chiflido de los caballeros Para chiflar tan bueno Pero para concursar Vamos Suri Ya viste Wendy va arriba A parte del madrazo que se ve A ver, ahora sí Suri A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Ámanos Suri Quítate el caballeros Quítate el peso Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo 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 Allá para la reencarnación de Jorge Negrete No le eche aire Fondo, ahora sí, ya Ahora sí, córrele Suri, córrele Suri Córrele Suri Vamos a darle vuelta, 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 vuelta Rápido, 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 rápido Una, más rápido, más rápido, dos Más rápido, más rápido, tres Rápido, mija, cuatro Rápido, rápido, cinco Rápido, agarra la botella, agarra la botella, seis Más rápido, más rápido, más rápido, siete Más rápido, más rápido, ocho Más rápido, más rápido Mora, córrele a tu lugar Córrele a tu lugar Córrele a tu lugar Hijo de la mañana que él le metí en Santadilla Pincho riva, ¿por qué le metiste en Santadilla? Acompáñenme a su lugar Venga, mamacita ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos ves? Cincuenta, no, manche, tú ya estás mal ya Bien, no Ya la perdimos A ver, el último El de la NK Comparito El último va a ser el del traje blanco Jefe Compadre Hey, tú Compa Tú vas a ser el último ¿Tú vas a pasar el último? ¿No? Ah, ahora voy A veros, a la vuelta en tres Una, dos, tres Fondo, viejo Echale fondo, 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 fondo Fondos Tú que eres el orgullo de toda la banda NK La banda J, tú me dijiste, ¿sí? Tú dijiste que eran cortos Pero no pasaba Si lo van a rechicar, ahí está, ¿eh? Bueno, pues Echale, échale fondo, 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 mi hijo Fondo, fondo, fondo Ay, Dios Míralo Míralo No te dije Pero ese es no pago Echale, échale, rápido Rápido Una Rápido, rápido, rápido Dos Echale, sí Rápido Tres Más rápido, más rápido, más rápido Cuatro Rápido, rápido Cinco Más rápido, más rápido Seis Más rápido, rápido, rápido Siete Rápido, rápido Ocho Más rápido, más rápido Nueve Más rápido Dale, vuelta Diez Rápido, rápido Corre a tu lugar, corre a tu lugar 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 Y por el agua Mira Déjala que se seque otro sol No te la chiques verde Por Dios A ver, vénganse para acá Todos los participantes Vénganse para acá Los participantes ¿Qué? Dice que no No vas a pasar No, es que dice Que anda como garza Capaz termina como sopilote A ver, vénganse Los participantes Tío Tío, tío Usted no No, tú no entrar aquí Al terreno De juego Sí, porque este se ve Que habla inglés Pásale Ándale tío Sábrase tantito Y trae radio Tres de vigilancia Es de seguridad ¿Dónde andabas ingrato? Ahorita que te ocupaba Para agarrarle el six Estoy de posito de acuerdo No, tío Pénganse No se va a lastimar Porque usted Ya la edad que tiene Ya el hueso Ya no le pega Se va a quebrar ¿No? ¿Para qué quiere? Va a salir más caro El caldo De que las albóndigas Pénganse para acá, tío Mira, mira, mira Solito Y van a cobrar el radio Todos los ovnis Y sale caro ¿Alguien de las albóndigas? A ver Vamos a ver Ahora sí Vénganse para acá Los participantes Vénganse Los que dieron más vueltas ¿Dónde están? Es Wendy Y Alberto Vénganse para acá A este lado Wendy y Alberto Acá Los demás No se van a ir Con las manos vacías Sí Agárrala de la mano Agárrala de la mano Y acompáñala a su lugar Acompáñala a su lugar Agárrala de la mano Cuídate de su mujer Porque te puedo A ver ¿Dónde está mi compa? El que me regaló el agua Eh Para regresárselo Eso Sí Aquí no nos vamos a quedar con nada Gracias A ver Ahora sí Ustedes van a decir ¿Quién se va a llevar Los quinientos? Sí Sí Aplausos Para Los de la banda MK Checa Wendy Los de la banda Te aplaudieron Por mí Aplausos Para Wendy Para Alberto Para Wendy Mi madre Te chingó Wendy Eso Se le damos una herramienta Son quinientos baros ¿Viene contigo? ¿Sí? ¿Es tu pareja? ¿No? ¿Estás su... ¿Qué chingó? Su primo Su primo Sale Aquí están los quinientos baros Señoras y señores Regálenme fuerte El aplauso para Wendy ¿Sí? Que hoy la bautizamos La chica del madrazo Eso Ella es el siguiente caro Y nos vamos Con todos Los faraones del norte Ahora sí Mi raza Vamos a despejar el área Para que vea el presidente No, ya se le chingó El otro güey Vamos